Fue espectacular, era un grupo que veníamos entrenando hace cuatro meses con dos grados, con bajo lluvia. Fue un equipo muy joven, empezamos hace poco en esto. Si bien el Q tiene 10 años, la mayoría de los jugadores pasan los 23, 24 años y es una satisfacción enorme. Comenzaron mal, pero después varios tries tuvieron y subieron en el partido. El partido sí, el campeonato también. Lo mejor que nos pudo haber pasado fue haber perdido el primer partido del campeonato de este año. De ahí no pudimos más parar y nos pusimos en la meta de salir campeón y hoy estamos acá festejando. ¿Cuál fue la clave? El grupo, factor humano, 100%. El triunfo y corazón. Corazón, esto se ganó con corazón. Nada más. Gracias.